¿Por qué te tiró Camarón un zapato en la cabeza? No, que estaba grabando un disco y como grababa con zapatillas, porque para estar más cómodo. Y entonces yo llegué allí, un lujo total. Pues mira, los palmeros no solo tocan las palmas, es que ellos jalean también. Estoy de paranoia, escuchando a Parrita y no quiero que me toquen la polla. No la hago por fama, no soy enchufado y si me enchufo algo va a ser a tu hermana. Dicen que el oído no miente, pero estos cabrones me escuchan, me lo cuenta la gente. Me como el panorama, pongo a todos en fila y no dejo a ninguno vivo por la mama. A mí no me compras con billete, pregúntale a XDS quién somos y quién juega el paquete. Sabes lo bonito que tengo, que tú puedes en el perla, pero no es lo mismo decirlo que hacerlo. Soy una persona normal, lo que pasa es que en este caso yo tengo talento. Trabajando pa' sonar mejor que tú, es lo que nos diferencia a nosotros del resto. Pero entonces... En verdad no soy nadie, soy nada, por eso duermo con la pistola bajo la almohada. Pa' querer a ti puta quiero a mi hermana, tú solo es la buena pero ella es la mala. Cuando había billetes tú lo contabas, y cuando no las vías tú dónde estabas. Un abrazo pa' la gente que me escucha, Dios bendiga a los que están en la lucha, vaciando mi alma por dentro. Este es el único vaso de whisky que tengo, que tengo, dice que suena un fleco. Pero soy más antiguo que la cruz de Jesucristo en un convento. Ese día nos llegaban los parmeros. Dicen, hostias, ¿qué vamos a hacer sin parmeros? Como es que no es solo hacer así, es... Eje, chiquito. Y no sé qué. A los tres o cuatro días se enteraron algunos gitanos. Y llegué a un baile de los gitanos, a Candela. Y dice, monjita, hostias, el pollito. Hasta le pegó el camarón, es un fenómeno. O sea, como si fuera un lujo. O sea, como si fuera un lujo, que consagró. Oye. Eh, el Perla. Eh, destraperlo in. 7.30. En la maldita cámara. Bastando con el mismísimo de Molo. Chitano for life. Que pasa con qualified. and la maldita agora. ¡Viva! Gracias por ver el video